Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas With lots of presents to make you happy I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas With lots of toys and lots of cheer With lots of laughter throughout the years From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas With lots of presents to make you happy I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas With me so tall and lots of cheer With lots of laughter throughout the years From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!